Décimo novena de la Vuelta de Cristo España. Adelante, buenas tardes. Muy buenas tardes, cordiales saludos desde el Narancon. Ahí están viendo a Iñaki Gastón y Tony Rominger, líder de la clasificación general. En estos instantes, estos dos corredores del Clasca, Hastur, son cabeza de carrera al paso por Mieres, 27 kilómetros para la conclusión. Todavía no han llegado a Mieres, aproximadamente unos 30 kilómetros deben de ser todavía para la conclusión de esta etapa, de esta décimo novena etapa de la Vuelta de España que como decía Jesús Álvarez, está teniendo una repercusión y una trascendencia auténticamente significativa, porque en el descenso de la cobertoria se cayó Alex Zuleb y en la última referencia tomada transitaba con dos minutos de retraso sobre el líder de la clasificación general. El trabajo que está haciendo Iñaki Gastón es auténticamente sensacional, se han jugado la vida en el descenso tanto Gastón como Rominger y de momento están consiguiendo esa ventaja que puede ya de una forma definitiva sentenciar la Vuelta a España del 93 a su favor. Este es el segundo grupo que transita a un minuto, son cuatro corredores del conjunto Amaya y uno del Vanesto, Pedro Delgado, con ellos Vicente Aparicio, Jesús Montoya, Laudelino Cubino y Oliverio Rinto. Han pasado a 48 segundos estos cinco corredores de Tony Rominger e Iñaki Gastón. A continuación venía otro grupo en el que venía el Chormauri con algunos otros corredores y más atrás el grupo en el que los hombres de la ONCE están ayudando como pueden a su líder, a Alex Zuleb, que desgraciadamente le tienden a sufrir una caída que está haciendo variar de alguna forma el desarrollo de la Vuelta. Vamos primero hoy con la moto 2, Juan Carlos Rivero. Juan Carlos Rivero, atención. Sí, decíamos saludos, muy buenas tardes. Estamos con el grupo donde marcha el equipo de la ONCE donde está metido Alex Zuleb, que tiene a cinco compañeros. Ha bajado un tanto la referencia con respecto a Rominger y Gastón cuando están iniciando ya la ascensión al penúltimo puerto del día. La última referencia es de un minuto siete segundos. Aquí con Alex Zuleb, aunque ahora se descuelgan tanto Herminio Díaz-Abala como Alberto Lelis-Barrutia. Marchan por lo tanto Miguel Ángel Martínez Torres, Johan Bruinel y Eric Breukin. Atención porque en la parte delantera, atención Juan Carlos Rivero, porque en la parte delantera ha seguido ya solo Tony Rominger, ¿no? Carlos Dandré. Así es, efectivamente, Jack Zuleb ha dado por concluido su trabajo en el llano, ha tirado fortísimo del corredor Tony Rominger, bastante evidente que probablemente cuando iniciara el puerto no iba a poder mantener ese ritmo, pero vamos a ver la situación de carrera así pues con Tony Rominger en cabeza y el grupo del equipo seguro Samayá que puede alcanzar en algunos kilómetros a Tony Rominger que se ha quedado ya solo. Por el momento el líder de la carrera al ataque con 48 segundos de ventaja según la última referencia que hemos podido tomar sobre el grupo perseguidor integrado por Montoya, Rincón, Aparicio, Cubino, los cuatro corredores que dirige Javier Nínguez y Pedro Delgado. Está ascendiendo ya Tony Rominger, el alto del padrón desde cuya cima quedarán 21 kilómetros para el final. Ese es Iñaki Gastón que acaba de abandonar la compañía de Rominger y ahí están, se han quedado tres corredores, Nila Maya, Cubino, Montoya el otro, Oliverio Rincón y Pedro Delgado. Vigente Aparicio se ha quedado descolgado y por tanto la situación de carrera en estos momentos en la ascensión al padrón, en primera posición Tony Rominger, un poquito descolgado a punto de ser neutralizado por este grupo en el que está tirando el Ale Cubino se encuentra Iñaki Gastón, a continuación Cubino, Montoya, Delgado y Rincón, ahí lo están viendo y por detrás el grupo del líder, el grupo de Alex Zulem, en el que han encontrado el trabajo y la colaboración de muchos de sus compañeros que están realizando un fenomenal trabajo para llevar a ese hombre que lleva el Mayotte Verde, que es el segundo de la clasificación general hacia adelante. Vamos con nuevas referencias, Tony Rominger, primero a 47 segundos, el grupo de Cubino, Rincón, Montoya y Delgado y a un minuto y un segundo el grupo de Zulem. Las diferencias por tanto están siendo reducidas por los corredores del conjunto de la once mientras que el trabajo realizado por Iñaki Gastón y Tony Rominger ha sido auténticamente sensacional aprovechando esa circunstancia de carrera desagradable, indudablemente, pero que sucede muchas veces que fue la caída de Alex Zulem, los hombres del clas han lanzado un ataque definitivo con un Tony Rominger fenomenal al que le ha ayudado extraordinariamente bien Iñaki Gastón en el descenso de la cobertoria, que era algo como jugarse la vida, porque además de ser muy peligroso habitualmente hoy con la lluvia que está cayendo, aquello era una auténtica pista de patinaje y el riesgo que entrañaba el descenso realizado por Rominger y por Gastón era auténticamente importante. También para todos los corredores existía ese riesgo, pero el ataque lanzado por el líder de la clasificación general todavía tiene mucho más indiscutado. Y estamos viendo Juan Fernández hablando con Rominger. Un minuto, eh. Delgado, Rubino, Montoya, Oliveiro, Zule, Leuquín y otro más, eh. Un minuto, tú, eh. Pero aquí ya no te quitan tiempo, eh. Abajo en el plano te han quitado porque venía con tiempo, eh. Aquí ya no te van a quitar, eh. Para que tú sigas un paso que pueden mantener, eh. Perfecto. Hemos escuchado todo lo que Juan Fernández le acaba de decir a Toni Rominger. Las indicaciones de los que vienen detrás, ese minuto de referencia que señalábamos y le ha dicho que aquí ya no le van a quitar terreno, que aquí ya no le van a quitar ventaja. Que naturalmente en el terreno cuesta abajo era mucho relevante y por eso perdió parte de la ventaja que tenía. Pero a partir de este momento el propio Toni Rominger puede hacer lo que él crea oportuno porque debe mantener esa ventaja. Veíamos la cara de Juan Fernández que refleja toda la tensión que se está viviendo en estos momentos en la decimonovena etapa de la Vuelta a España. Se está viviendo uno de los instantes fundamentales para el desarrollo de la carrera. Rominger y Zule se están jugando la Vuelta en estos momentos. Ahí tenemos a Alex Zule tirando su compañero de equipo, Eric Breukin. Un minuto lleva perdido este hombre que en la general se encuentra tan solo a 33 segundos y que de llegar así al final de la etapa quedaría totalmente fuera de tener alguna posibilidad de triunfar en la Vuelta a España. Está a punto de enlazar el grupo de Zule con el de Montoya Cubino, Rincón, Pedro Delgado e Iñaki Gastón. Un fenomenal trabajo que está realizando ahora en terreno de descenso Eric Breukin, llevando hacia adelante a Alex Zule y a punto de conectar con el grupo en el que siempre el Audelino Cubino está manteniendo la primera posición. Aquí se están jugando muchas cosas, parece que ataca Cubino. De momento lo que pretenderán es descolgar a Delgado y también a Iñaki Gastón porque el resto son los tres compañeros en el equipo Amaya. El equipo Amaya y el equipo Clasca-Hastur, los dos más fuertes de esta Vuelta Ciclista 1993 que están volviendo a dejar escrito sobre las carreteras de Asturias el bonito duelo que están manteniendo en estas últimas jornadas. Hoy Tony Rominger ha querido coger segundos a Alex Zule y aprovechó la circunstancia producida para atacarle. Quieren ganar la etapa los hombres del Clasca-Hastur. No le basta Tony Rominger con llegar de amarillo. Quieren ganar aquí, como el año pasado lo hizo Javier Mauleón en la cima del Naranjo. Pero Cubino, los Amaya, también quieren ganar. Cubino ya sabe lo que es ver aquí en etapa de Vuelta a España y también en la subida al Naranjo y quiere el corredor de Dejar conseguir su primera victoria en esta Vuelta Ciclista del 93. Se ha producido ya la fusión del grupo de Alex Zule con la de los corredores de la Maya. Adelante, Carlos Andrés. A menos de medio kilómetro ya de la cima del puerto Tony Rominger cuando empieza a llover con mucha fuerza, con mucha intensidad y de nuevo la carretera que va a volverse a poner muy peligrosa. Son carreteras muy peligrosas, efectivamente. Lo era el descenso de la cobertoria y lo es todo lo que queda hasta el final. Además, desafortunadamente está lloviendo. Aquí en el Naranjo se ha congregado una cantidad de gente que, bueno, es algo auténticamente inusitado. Yo creo que en ningún año de los que la Vuelta ha llegado aquí ha habido tantísimos espectadores presenciando el desarrollo de la prueba y es una pena que esté lloviendo porque eso desluce en cierta forma el sentido deportivo de la prueba y hace que sea súper peligroso para los corredores como ya el propio Alex Zule ha podido comprobarlo. Va a pasar ya bajo la pancarta del alto del padrón Tony Rominger. El cronómetro en marcha desde aquí, 20 kilómetros y 700 metros para el líder de la carrera, para el hombre que está atacando a su máximo rival, Alex Zule. Se mantenía la última referencia en un minuto. Vamos a ver cuando se pase por la cima del padrón cuál es la ventaja que mantiene Tony Rominger que afronta ya el descenso difícil, peligrosísimo, de este alto del padrón Carlos de Andrés. Y la verdad es que es impresionante ver cómo está vibrando la gente, el público que está en la carretera al darte cuenta de que el propio líder es el que está atacando y el que está marcando el ritmo en esta parte final de la etapa que transcurre toda ella por terreno asturiano. Es que es el jefe de filas del Club Cajastur, que es el equipo de Asturias y aquí en la meta cuando la gente se enteraba también de que Tony Rominger había atacado, atención, fíjense cómo tiene que tomar la curva, casi se ha salido de esa curva, 51 segundos. La ventaja que sigue manteniendo Rominger con respecto al grupo en el que ahora están ya todos, los corredores de la once y también los hombres de la malla. La situación de carrera por tanto está bastante más clara después de esos muchísimos cortes que se produjeron en el descenso de la cobertoria y ahora ya pues la situación está clara. La Rominger por delante, el líder lanzando el ataque y por detrás defendiéndose como pueden los hombres de la once con Alex Zule recuperado ya de la caída sufrida hace unos kilómetros. 20 kilómetros para el final, observamos el peligroso descenso en el que prácticamente tiene que quedarse clavado Tony Rominger en cada una de las curvas, ahí en cualquier caso va a bajar bastante más cómodo Tony Rominger que el grupo que le persigue. El descenso está lleno de curvas de herradura que obligan prácticamente a parar, además de la sensación de que hay algo de aceite en la carretera porque se ven muchísimas manchas y ahora llueve con mucha intensidad, la verdad es que duele en las gotas de lluvia buen seguro que Tony Rominger estará sufriendo en este rapidísimo descenso. Era una buena carretera para aprender a conducir, siempre lo fue la del Padrugui. En estos momentos es auténticamente peligrosa, como está diciendo Carlos de Andrés, esa pequeña grasa, el aceite que puede encontrarse en estas curvas convierte en algo auténticamente peligroso, como ya sucediera en la cobertoria, el descenso de este puerto. Fíjense que los corredores tienen prácticamente que pararse para tomar cualquiera de las curvas de 90 grados que están salpicadas en el recorrido de este descenso. Pues tal y como le decía Juan Fernández a Tony Rominger, en efecto durante la ascensión ha mantenido su ventaja el corredor del Clash Taja Sur porque ha ido teniendo 50 segundos sobre el grupo de Montoya, Cubino y Rincón, un minuto sobre el de Zule, pero al final en la cima ha sido de 50 segundos la ventaja. Está realmente diluviando la carretera, llenísima de agua, muy peligroso, ¿verdad Carlos? Sí, sí, la verdad es que está diluviando en estos momentos, están empezando a formar charcos y ríadas de agua en las curvas, así que pues todos los corredores van a tener que ir con mucho cuidado porque otra caída ya tan cerca de meta aún sería mucho más peligroso. Y realmente estamos viviendo yo creo que la etapa más emocionante de todas las que se llevan disputadas en la vuelta. Y de una auténtica dureza, porque la climatología está haciendo que estos últimos kilómetros de la etapa crean un auténtico infierno para los corredores. Se está sufriendo mucho, desde el ascenso a la cobertoria y el posterior descenso de este puerto con la carretera en malísimas condiciones, a causa sobre todo de la lluvia que está cayendo y lo que les queda a los corredores hasta aquí, esos 18 kilómetros aproximadamente, pues son prácticamente iguales. Ahora aquí no llueve mucho, lluvia ligeramente, pero debe de estar prácticamente toda la carretera exactamente igual. A la hora tendrá que afrontar la ascensión al Alto de la Manzanera, en primer lugar el hombre que marcha en Cayoce, Tony Rominger, y luego el resto de los corredores, y luego ya tras cruzar por Oviedo, ascender los últimos 6 kilómetros y medio, 7 kilómetros que son la subida hasta la cima del Naranjo. Está ya en la parte de llano, Tony Rominger, va a ser muy corta esa parte de llano, porque enseguida se va a ascender a este nuevo puerto que les comentaba anteriormente, Pedro González, Alto de la Manzanera, vamos a ir tomando referencias de la ventaja que lleva Tony Rominger sobre este grupo en el que marcha su máximo rival en la clasificación general, Alex Zule, muchísima la precaución, como es lógico, en el grupo, ahí se desciende menos cómodo que lo que lo ha hecho Tony Rominger. Además Zule ya sabe lo que es irse al suelo, y por lo tanto estará bajando todavía con más precauciones de las habituales. Se mantiene 50 segundos la ventaja de Tony Rominger sobre el grupo perseguidor. La verdad es que hay que echarle mucho valor, como lo está haciendo Tony Rominger, rodando con toda la fuerza que tiene dentro, intentando conseguir que esa ventaja de 50 segundos que actualmente tiene, con respecto al grupo de Alex Zule se mantenga hasta la cima del Naranjo. Sabe que de esta forma se aseguraría un porcentaje muy elevado de sus opciones de victoria final en la Vuelta Ciclista España. Los 33 segundos que ahora separan a ambos son auténticamente comprometidos, y si consiguiera otro medio minuto el corredor suizo del Klaz Cajastur frente a su compatriota de la ONCE, habría dado un gran paso para adjudicarse la victoria en la Vuelta Ciclista España. El paso por Hoyo Miego, en estos momentos los corredores, con una ventaja que sigue manteniéndose aproximadamente en torno a los 50 segundos. Montoya que cierra el grupo, y los hombres de la ONCE que siguen tirando por delante. Carlos Andrés. Precisamente Tony Rominger acaba de pasar abajo la pancarta, y a los 4 kilómetros de extensión este penúltimo puerto de la jornada. Y sigue recibiendo constantemente las órdenes de Juan Fernández. Por lo tanto, iniciando el ascenso al alto de la Manzanera, alrededor de 16 kilómetros y medio para la conclusión de la etapa, encabeza Tony Rominger, este hombre, líder de la clasificación general. Y después, alrededor de 50 segundos más tarde, un grupo con los hombres de la ONCE trabajando para Alex Zule, en el que se encuentran también integrados el resto de los primeros de la general. Ahí con Zule, San, Dubino, Rincón, Montoya, Delgado, todos los otros importantes que quedan en la Vuelta de Ciclista a España en 1933. La 19ª etapa de la Vuelta de Ciclista a España. En cabeza siempre Tony Rominger, ahora ha cedido algo en su ventaja con respecto al grupo de Alex Zule. Son sólo 40 segundos aproximadamente en estos momentos la ventaja de Rominger con respecto al grupo en el que está tirando Johan Bruynell. Está haciendo el gasto por el equipo de la ONCE, el corredor belga del conjunto que dirige Manolo Stein. De momento Zule todavía tiene un compañero que le consigue llevar hacia adelante. En el grupo también figuran los otros hombres importantes de la clasificación general. Cubino, Montoya, Rincón, Delgado. Ahí están con el trabajo siempre de los hombres de la ONCE. Breutin que parecía quedarse descolgado. Da la sensación de haber escuchado los gritos que le daba Manolo Stein. Y se ha recuperado. Y pasa a integrarse también ya en ese grupo para ver si puede ayudar en el terreno que todavía queda. Tal vez no en el ascenso, pero sí en el descenso y en el llano que quedará antes de iniciar la subida final al Monte del Naranjo. Un Monte del Naranjo con 7 kilómetros de dura ascensión. Después sobre todo de lo que están sufriendo los corredores a lo largo de los kilómetros que se llevan disputados en medio de unas condiciones atmosféricas realmente duras, castigados en todo momento por el agua y por unos descensos realmente peligrosos va a ser fundamental todo lo que ha ocurrido hasta llegar a pie del Alto del Naranjo para ver lo que sucede porque seguramente en realidad el Alto del Naranjo no ha solido crear muchas diferencias en segundos en los años anteriores, pero hoy sí que las puede haber porque los hombres van a llegar muy castigados y alguno va a acusar muchísimo el esfuerzo. Se ha recuperado Eric Breukin que pasa de nuevo a acompañar a Johan Bruyelen en el trabajo de persecución de Tony Rominger, cabeza de carrera, a punto de pasar por el Alto de la Manzanera pero va muy atascado. No necesitaremos de un desarrollo muy grande, Carlos de Andrés, pero sí que se le nota como con menos fuerzas ya, ¿no? Sí, sí, ahora en estos momentos no puedo ver el desarrollo porque como decís aquí la tensión es altísima, los coches van adelantando, van pasando y efectivamente como tú dices, el desarrollo que estamos viendo en estos momentos, sí, 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 yo creo que lleva casi todo metido, ¿eh? No, no, no creas que lleva, no creas que lleva un desarrollo demasiado duro, así pues efectivamente esta rampa final se le está haciendo muy dura a Tony Rominger. Sí, se le está haciendo con un auténtico calvario. La ascensión final en los últimos metros de la Manzanera por detrás, Manolo 6, también todo nervios, lo mismo que Juan Fernández, las destrucciones a Bruynell, Breukin y Tuller, los tres corredores, belga, holandés y suizo del conjunto de la ONCE, Juan Carlos Rivero. Último, último kilómetro de ascensión para el grupo donde está Alex Tuller, 42 segundos, la última referencia. Y no dejan de pasar los directores, tanto Juan Fernández como Manolo 6, para dar instrucciones, observen como una y otra vez se van pasando para animar, para aconsejar, para informar tanto a Tony Rominger como a Alex Tuller. Aunque solo sea para acompañar en muchas ocasiones, que como el otro día nos comentaba Juan Fernández, muchas veces es necesario simplemente estar al lado del corredor para que él te vea y pueda de esta forma saber que estás acompañándole. Ahí está Tony Rominger y ahí está Alex Tuller, primer y segundo clasificado en la Vuelta Ciclista España en el 93, 33 segundos, lo separan en la clasificación general y en estos momentos salgo más de medio minuto de ventaja de Tony Rominger con respecto a su compatriota. Metido en este grupo en el que figuran todos los hombres importantes de la clasificación general, incluso está José Luis de Santos con Pedro Delgado, ahí está Jesús Montoya, Fernando Escartín, Oliverio Rincón, Laudelino Cubino, Alex Tuller, Eric Breutin y Johan Bruyne, el Carlos de Andrés. Estamos junto al coche de Juan Fernández del equipo Cascas Tour. Juan, a punto de coronaria por último puerto y 40 segundos de ventaja para Tony Rominger. ¿Se puede mantener al final? Bueno, donde quizás le puedan quitar algo es en la bajada y en el pequeño llano que hay está el naranjo. Lo que está claro es que él va bien, se ha hablado con él, él va bien, va fuerte y va a intentar mantener esa diferencia, mantener un ritmo que le permita mantener esa diferencia, al menos hasta empezar a subir la última subida del naranjo. Gracias Juan, coronamos ya el puerto, iniciamos el descenso. Ya está el crono en marcha, el grupo de Tulle pasando por la localidad de San Esteban de las Cruces y a punto de llegar también a la pancarta que señalará la cima de este alto de la manzanera desde donde quedan 12 kilómetros, 200 metros para la línea de meta. Se mantiene aproximadamente esa ventaja que hemos ido recibiendo en los últimos instantes, el paso por el puerto por el alto de la manzanera y en torno efectivamente a los 40, 42 segundos. 42, 43 segundos sigue siendo la ventaja, algo más, 46 segundos, la ventaja de Tony Rominger con respecto al grupo de Alex Zule a la vez con menos componentes por otra parte. Pues vamos a ver si Tony Rominger es capaz de mantener esa ventaja de 46 segundos que está manteniendo desde la ascensión del alto del padrón está manteniendo realmente la distancia que le separa con respecto a sus perseguidores un Tony Rominger a que cada vez que Juan Fernández ha pasado a su lado hemos visto indicarle que regulara que siguiera de la forma más regular posible para ir manteniendo esa ventaja de 46 segundos. Ahora se iniciará un terreno de descenso hacia Oviedo luego un pequeño llano y ya la ascensión al alto del naranjo las caras de los corredores son todo un poema reflejan lo que están sufriendo a lo largo de la etapa de hoy. Es una dureza inesperada por las adversas condiciones climatológicas a pesar de que la etapa ya en su configuración podía ser bastante dura por un recorrido auténticamente rompe piernas las condiciones climatológicas las están convirtiendo en algo todavía mucho más duro. Recuerden a 12 kilómetros del final cabeza de carrera Tony Rominger ahí le tienen con una ventaja en la última referencia tomada de 46 segundos con respecto al grupo de Alex Fuller. Tony Rominger algo más de 8 kilómetros para la conclusión de esta etapa y la ventaja de Rominger que sigue siendo de 41 segundos en la pancarta de 10 kilómetros para el final con respecto a este grupo el grupo en el que son los corredores de la 11 Eric Breutin Johan Bruynell y Alex Zulen los que están llevando el peso de la persecución ahí tomando posición aerodinámica para luchar en lo posible contra la resistencia del viento Tony Reminger entrando ya en Oviedo por donde habrá de hacer un pequeño recorrido urbano para ya de esta forma afrontar los casi 7 últimos kilómetros que son la ascensión al monte Naranjo parece haberse recuperado Rominger después de unos instantes en los que mostraba debilidad al coronar el alto de la montanera aunque su director Juan Fernández seguía manteniendo la impresión de que marcha bien que en la montaña no le van a quitar tiempo y que solo le pueden reducir algo la ventaja en el terreno de descenso y llame ahí está Tony Reminger tres horas y casi 45 minutos de durísima etapa la que están desarrollando los supervivientes en la Vuelta a España azotados por la lluvia continuamente sufriendo muchísimo y Reminger y Alex Fule luchando codo a codo cara a cara por la victoria final en la Vuelta a España ahí está el grupo perseguidor no se reducen las diferencias todavía en torno a los 40 segundos y es que por delante Tony Reminger continúa yendo muy fuerte a pesar de que también en el grupo de atrás se está rodando con ahínco se está persiguiendo en todo momento a Tony Reminger pero no baja la diferencia que se mantiene en 40 segundos y aquí en la cima del naranjo además de la lluvia que ahora cae con bastante fuerza también está cayendo la niebla y poquito a poco casi no se ve ni a 50 metros del lugar donde nos encontramos dificultades añadidas para los corredores y también para los medios informativos en su afán de hacer llegar a todos ustedes estos kilómetros finales de esta etapa de la Vuelta a Ciclista a España estamos pasando por Oviedo Tony Reminger el corredor del Clasca Castur líder de la clasificación general en cabeza de carrera con una ventaja de aproximadamente 40 segundos con respecto a este grupo en el que son los hombres de la ONCE los encargados fundamentalmente de la persecución grupo que está compuesto por Jesús Montoya Eric Reukin Johan Bruinel Alex Kul Oliverio Rincón Fernando Escartín Laudelino Cubino Pedro Delgado José Luis de Santos y Enrico Zaina el error el despiste que ha sufrido Fernando Escartín algo auténticamente curioso y nuestra moto también claro porque está junto a él y los dos se han metido por la parte posterior del público al intentar pasar por el otro lado de la carretera donde había un seto direccional donde había un seto que divide las dos partes de la calzada el despiste de Fernando Escartín y de la moto de la cámara de televisión española que le ha hecho perder evidentemente un cierto tiempo con respecto a sus compañeros Carlos de Andrés justo precisamente en el momento en que Tony Rovinger va a iniciar la ascensión al alto del aranco Warius es la bebida deportiva y el grupo de los corredores de la once el grupo de Alex Sule que intenta reducir en lo posible la ventaja que lleva Tony Rovinger cronómetro en marcha se parará cuando los perseguidores pasen por la pancarta de 5 kilómetros final algo que están a punto de realizar en estos instantes que mantienen 45 segundos la ventaja de Rovinger no desciende ya se lo decía Juan Fernández a él y a todos nosotros cuando lo escuchábamos no te van a quitar casi nada en el descenso y en el terreno cuesta arriba puedes mantener incluso superar tu ventaja Sule que asume la responsabilidad de ser el que va por Tony Rovinger ya se ha quedado sin compañeros el corredor de la once y es ahora el mismo el que se ha puesto en cabeza para marcar el ritmo de caza Juan Carlos Rivero compañeros son estos kilómetros anteriores ya se quedan Breukin y Brunel por lo tanto Sule solo va a tener que luchar en solitario Alex Sule para intentar reducir la diferencia con respecto a Tony Rovinger en los 15 kilómetros anteriores él y sus dos compañeros Breukin y Johan Brunel solo han reducido en 5 segundos la ventaja por lo tanto va a ser una tarea difícil la que va a tener que afrontar Alex Sule en estos últimos 5 kilómetros todavía no se ha iniciado la parte más dura de la ascensión Tony Rovinger está subiendo muy bien ¿no Carlos? así es efectivamente volve a abrazar con Juan Fernández el director del CLAS 45 segundos y Soles ha quedado ya solo ahora ya es una lucha uno contra uno bueno es importante mantener esa diferencia la ventaja de Tony es que es un corredor que sabe dosificarse perfectamente sabe regular a continuar en la misma marcha la misma velocidad prácticamente durante toda la escapada esa es su gran virtud atrás evidentemente mientras el terreno ha sido más favorable y tú le han estado con compañeros le han ido restando un poquito más tiempo pero ahora yo tengo la confianza de que él pueda mantener entre 30 40 o 25 segundos pero tengo la confianza de que pueda llegar ¿y con ese tiempo se sentencia la vuelta a España? en torno a 30 segundos pienso que sí debe de ser que sí normalmente sería que sí gracias Juan un alestula decidido valiente que ha salido corriendo después de que lo han dejado sus compañeros con todas las fuerzas que le quedaban que está poniendo en fila a los corredores que todavía marchan con él cada vez menos solamente aparecen ahí ahora ya Pedro Delgado laudelino Cubino Jesús Montoya y José Luis de Santos José Luis de Santos y Oliverio Rincón son los corredores ahí les tienen cerrando José Luis de Santos Montoya Delgado Rincón y Cubino son los hombres que acompañan a Zule en estos momentos de ascensión al Naranco menos de 4 kilómetros ya para la conclusión la última referencia 45 segundos de ventaja para este hombre Tony Rominger líder de la carrera con 33 segundos de ventaja en la clasificación general sobre Alex Zule de mantener esos 30 segundos que decía Juan Fernández paso importantísimo para conseguir el triunfo final en la que sería su segunda vuelta a España está subiendo de un modo muy regular un Tony Rominger que mira hacia atrás para cerciorarse de la ventaja que lleva sobre el grupo perseguidor en el que tan solo es Alex Zule el que tiene que dar de sí todo lo mejor todo lo que lleva dentro para intentar reducir la diferencia con respecto a Tony Rominger aunque Alex Zule se va a encontrar dentro de unos instantes con los ataques que le van a llover por todos los sitios porque aunque nadie pase ahora a dar relevos nadie tiene la obligación de perseguir a Rominger nada más que él todos o casi todos los que van ahí tendrán la sensación de que podrán ganar esta etapa Carlos D'Andrés como está vibrando el público nuevamente al darse cuenta de que Tony está manteniendo esa ventaja 3 kilómetros ahora para el final para el corredor cabeza de carrera también Manolo Saiz por medio del mecánico Faustino está dando instrucciones a Alex Zule el movimiento de directores que es imprescindible en esta carrera y la situación de la misma recuerden con Rominger a menos de 3 kilómetros para el final en la cabeza de la prueba con 45 segundos en la última referencia tomada con respecto a su perseguidor más relevante Alex Zule el segundo clasificado de la general con el que se está peleando de forma definitiva deportivamente hablando para ver quién es el vencedor final de esta vuelta curva a la derecha y entramos en la parte más dura del recorrido fíjense cómo está la carretera de público a pesar de la lluvia y de las condiciones climatológicas súper molestas a lo largo de toda la jornada Rominger es el líder del equipo Clasca-Hastur que es el equipo de Asturias y está subiendo ya los 2 kilómetros casi finales de esta 19ª etapa de la Vuelta a España Zule que se defiende extraordinariamente bien realmente hay que alabar el trabajo que está realizando hoy también Alex Zule que se separó de Tony Rominger recordemoslo por un desgraciado accidente una desgraciada caída en el descenso del alto de la cobertoria está demostrando una vez más Alex Zule va a encontrarse en un sensacional estado de forma y en esta curva hemos tomado tiempo y continúa sin bajar la diferencia Tony Rominger continúa teniendo 40 segundos de ventaja sobre el grupo de Alex Zule va a ser importantísima yo diría que ya casi casi decisiva la ventaja que va a sacar Tony Rominger que está subiendo en medio del delirio del público y aquí nadie le ataca a Zule por otra parte nadie busca marchar por Tony Rominger porque me parece que las piernas están muy justas que todos están al límite de sus posibilidades y que nadie tiene la seguridad de que pueda intentar marchar por Tony Rominger se ha quedado José Luis de Santos ahí solo figuran ya los tres hombres de la malla Rincón Montella y Cubino junto con Pedro Delgado y al estilo que marcha por delante vamos a ver si hay reacción movimiento en este grupo de cinco que persiga 40 segundos al hombre que es cabeza de carrera y líder de la clasificación general Tony Rominger que está haciendo vibrar como hace mucho tiempo no pasaba a la gente que se agolpa en la carretera para ver el paso de esta etapa de la vuelta ciclista Tony Rominger que va a ganar la tercera etapa de la ronda española y que va casi casi a sentenciar la victoria final en la vuelta Carlos Andrés acaba de pasar y a dos kilómetros para el final de la etapa últimos dos mil metros pues para Antonio Rominger continuamente animado por el público nos deja en su ritmo en su pedaleo regular Antonio Rominger hombre experto 32 años sabe perfectamente dosificar su esfuerzo el corredor suizo está manteniendo desde hace 18 kilómetros una ventaja que oscila entre los 40 y los 50 segundos y va a llegar como ganador de esta decimonovena etapa de la vuelta a España salvo que en ese kilómetro y medio que le queda para el final tuviera un auténtico percance que evidentemente no le deseamos como tampoco hubiésemos deseado esa caída de Alex Huller recuerden también una caída que se produjo pues hace casi ya dos semanas en el paseo de la Castellana de Madrid en la que algunos corredores se vieron perjudicados como pueden ser los clases de Rincón y Montoya dentro del grupo del equipo Amaya y otros corredores como los integrantes del Clasca Castillo y la Once unieron sus fuerzas para sacar casi un minuto y medio de ventaja a los hombres que se vieron perjudicados por la caída por lo tanto el ciclismo es así no perdona y aunque sea una actitud tal vez no demasiado deportiva aquella de la Castellana hoy era otra cosa porque era el descenso peligroso de un puerto en el que cada uno arriesga todo lo que puede y quiere y en esta ocasión las cosas le salieron bien a Röminger porque Alex Zulo en el riesgo que corría tuvo la peor suerte y se vino al suelo ahora el subice de la Once está descendiendo como puede con todas las ganas que tiene y con las fuerzas cada vez menos que le quedan dentro este segundo puesto en la clasificación general intentando ceder el menor tiempo posible con respecto a su compatriota Tony Röminger es cabeza de carrera el hombre que viste el maillote amarillo de líder de la general y el segundo Alex Zulo está poniendo todo el empeño en que le saque la menor ventaja posible Carlos D'Andrés y está tan solo ya 100 metros de la pancarta del último kilómetro así pues últimos mil metros ya para Tony Röminger en esta zona fue donde precisamente Tony Röminger lanzó su ataque el año pasado que le valió concluir en la tercera posición de la etapa de la vuelta 92 pasa ya Tony Röminger bajo la pancarta de un kilómetro para la línea de meta el fonómetro de nuevo en marcha Alex Zulo que está haciendo una ascensión realmente sensacional y continúa descolgando a corredores de ese grupo de cabeza ya solo se han quedado con él Cubino y Rincón Montoya y Delgado también se han ido para atrás fíjense el trabajo que está haciendo Zulo es auténticamente impresionante están descolgando de rueda a corredores considerados auténticamente como escaladores yo ya lo he repetido varias veces a lo largo de esta vuelta ciclista creo que aquí ha nacido un bastante cuidado de la atención porque Cubino está haciendo lo que tenía que hacer lo que estaba escrito que iba a realizar el corredor de Béjar y cuando falta un kilómetro 40 segundos 40 segundos es la diferencia de Rominger con respecto a Lale Cubino que ha salido de ahí disparado pero que naturalmente no va a tener tiempo le falta terreno para poder llegar hasta Tony Rominger Cubino quería ganar esta etapa en esta etapa era de los cuatro hombres importantes de la malla Rincón, Montoya y Mauri y han conseguido victoria y a él le faltaba y el de Béjar que está fino en esta vuelta tenía hoy pensada que esa era su gran oportunidad y así habría sido si no hubiera sucedido lo que pasó en el descenso de la cobertoria y desde entonces no hubiera lanzado Tony Rominger no hubiera lanzado el Klaas porque tuvo primero la colaboración de Iñaki Gastón este ataque para minar la fortaleza del segundo clasificado de la general Alex Sule ha lanzado la Odelino Cubino su ataque justo en el mismo lugar que lo hizo el año pasado Tony Rominger que continúa al frente de la carrera a punto de afrontar ya la última curva para llegar a la recta final por detrás se quedan descolgados Delgado y Montoya entre el delirio del público observen que gentío que ha dado cita en el alto del naranco yo creo que nunca había visto tanta gente en las cunetas para presenciar una etapa de la vuelta a España incluso yo diría que salvo al Perú pues casi casi no ha habido tanto público en una etapa la verdad es que por descontado que recuerdo a cualquiera de las jornadas gloriosas del Tour de Francia la cantidad de gente que hay presenciando hoy la subida al naranco en Oviedo Cubino que ha partido detrás de Rominger pero creo que no va a tener tiempo suficiente para poder neutralizar esos 40 segundos de ventaja que tenía Rominger con respecto a él sería auténticamente impensado que pudiera suceder eso a pesar de que Cubino sube bien está subiendo muy fino pero en cualquier caso la ventaja de Rominger va a ser suficiente para adjudicarse su tercera victoria en la Vuelta Ciclista España quería Juan Fernández que el Club Cacastur consiguiera ganar en Asturias una de las jornadas que la Vuelta ha pasado por aquí y lo va a conseguir además como líder de la clasificación general Tony Rominger que se alegra con su tercera victoria en esta Vuelta Ciclista el próximo en entrar será Laudelino Cubino tenemos puesto también otro cronómetro en marcha ojo que ese cronómetro ha saltado unos segundos después tenemos ahora 14, 15 segundos desde que ha entrado Tony Rominger el próximo que debe de entrar será Laudelino Cubino y veremos ya con las cámaras de meta porque no dejan que nuestras cámaras le sigan hasta la misma línea de llegada Cubino ya cubriendo los últimos kilómetros de la etapa a 35 segundos y cada segundo que cae es un paso adelante en las aspiraciones de Tony Rominger ahí está Alex Zule 44 segundos 44 segundos de Rominger a Zule y Montoya lo cierto es que se han mantenido las mismas diferencias ahora entra Montoya 54 en Zule y Rincón y ahora entra Delgado a 58 se han mantenido prácticamente las mismas diferencias desde que comenzamos la conexión alrededor de 30 segundos menos 20 segundos menos aproximadamente son los que ha perdido Rominger de la ventaja que tenía con respecto a Zule cuando se encontraba la carrera recién acabado el descenso de la cobertoria a unos 30 kilómetros de la línea de llegada que carrerón ha hecho Tony Rominger defendiéndose completamente solo contra el ritmo mantenido que los hombres de la once esos dos que ahora están a punto de llegar a la línea de meta Erick Breukin y Johan Brunel han realizado para ayudar a Alex Zule que tomó la responsabilidad en el final también a pesar de que se han defendido extraordinariamente bien los hombres de Manolo Sait el carrerón que ha realizado Tony Rominger es otra vez más de chapó está haciendo el justo vencedor de esta vuelta ciclista a España que concluirá el próximo domingo y que todavía no está ganada pese a que la ventaja ya es aparentemente suficiente la que tiene Tony Rominger con respecto a Alex Zule a dos minutos han llegado Zayna Breukin y Bruinel ha sentenciado yo creo la vuelta Tony Rominger en esta etapa aunque es el momento ideal para recordar esa frase que suele decirse tanto en el ciclismo que hasta que no se pasa la última línea de meta de la última etapa nada está ganado ahí está la victoria de Tony Rominger tres horas cincuenta y nueve minutos cuarenta y un segundos a treinta y cuatro segundos ha llegado Laudelino Cubino a cuarenta y cuatro Alex Zule con Oliverio Rincón a cincuenta y cuatro Jesús Montoya a cinco Rominger segundo Alex Zule a un minuto y diecisiete segundos Cubino es tercero a cuatro catorce Rincón cuarto a cinco cuarenta y nueve Montoya quinto a seis treinta y cuatro delgado sexto a ocho minutos y veinte segundos un minuto y diecisiete segundos la ventaja con la que Tony Rominger va a afrontar esta última contrarreloj desde padrón a Santiago él siempre ha mantenido Rominger que era suficiente los primeros segundos que tenía incluso él pensaba que en estas condiciones de estas alturas de la vuelta él era favorito frente a Alex Zule para imponerse en la contrarreloj del último día pero en cualquier caso todo el mundo sabía todos teníamos presente que hoy Tony Rominger iba a intentar sacar segundos de garantía segundos de seguridad a su favor frente a Alex Zule y lo ha hecho no de la forma en que todos podíamos pensar que esperábamos que se realizara únicamente en la ascensión final al Naranco pero las circunstancias de carrera con ese peligrosísimo descenso de la cobertoria en el que en una caída se vio implicado Alex Zule ha hecho que la situación de la carrera el funcionamiento final de los últimos kilómetros de la etapa fueran completamente distintos y el ataque de Rominger se produjera desde muy lejos desde casi 40 kilómetros para el final ha tenido compañeros para ayudarle sobre todo un Iñaki Gastón que a pesar del miedo que dice tener todavía cuando desciende de los puertos se ha jugado la vida para ayudar a Rominger en el descenso de ese puerto en el descenso del alto de la cobertoria luego el propio Rominger ha sabido hacer fenomenalmente bien el resto del trabajo hoy llega precisamente Iñaki Gastón el gran colaborador también Arsenio González el gran colaborador Iñaki Gastón hoy de Tony Rominger en estos 44 segundos de ventaja que a su favor han significado la victoria en la etapa del Naranco tercer triunfo de Rominger en la Vuelta Ciclista España del 93 y el Flasca Hactur ha vuelto a vencer en Oviedo la entrada de Cubino era lo que estábamos viendo en estos momentos no ha podido el Bejalano repetir su victoria en el alto del Naranco conseguida en el año 91 tenía ganas también de alcanzar un triunfo de etapa pero no ha podido ser importantísima la diferencia que ha perdido el hombre que vemos ahora repetida la llegada Alex Dule ahora ya en directo la entrada de un grupo con John Unzaga y Luca Gelfi a 5'16 Javier Mauleón el ganador del año pasado aquí en el Naranco entraba también ahora siguen llegando observen ustedes compañeros de Tony Rominger que ha estado pues muy bien fantásticamente arropado por todos sus compañeros aquí tienen la clasificación de la etapa 35 segundos de ventaja de Rominger a Cubino 44 Zule y a Rincón 54 a Jesús Montoya siguen entrando corredores en la línea de meta ahora lo hace Javier Murguialdai que también se vio implicado en una caída en el descenso de la cobertoria lo ha hecho también hace unos instantes José Ramón Uriarte siguen entrando corredores ahora lo hace Eduardo Chofa a Podium de Vencedores Rafael Recio adelante sí estamos junto con el hombre que tú indicabas que había hecho todo eso jugarse la vida junto con Tony Rominger Iñaki Gastón la cara es todo un poema y creo que lo más importante Iñaki es que al menos en esta oportunidad el esfuerzo se ha servido para algo ¿no? sí creo que sí no sé cómo ha quedado la cosa pero no sé cómo ha quedado la cosa pero creo que Tony ha llegado adelante ha debido sacar algún segundo y eso es muy importante ¿no? ¿estaba previsto el ataque o ha salido por circunstancias de carrera? pues ha salido un poquillo por circunstancias de la carrera arriba íbamos un grupito pequeño y ha empezado a bajar el primero Perico y bueno como tenía un poquito miedo porque la bajada era muy peligrosa le he adelantado yo y segundo se ha puesto Tony nos hemos tirado para abajo me ha pasado Tony y me ha dicho que le siga ¿no? le he intentado seguir a unos metros porque me daba mucho miedo como bajaba él y abajo hemos sacado un tiempo majo y le he dicho hemos hablado y lo ha dicho ¿qué hacemos? he dicho mira yo te dejo en el en el último en el penúltimo puerto y arréglate tú como puedas y ha dicho venga dale ¿no? y le he llevado hasta el último puerto a tope todo lo que he podido lo he dejado con un tiempo de ventaja y bueno creo que le ha servido le ha servido para llegar a meta ¿no? una última pregunta una última pregunta Iñaki a Zule lo habéis tirado vosotros o sea que duele y me refiero al pensar tanto Zule ha tenido que arriesgar más y ahí se ha ido al suelo hombre lo que está mal es pensar que nosotros le hemos tirado no 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 te entiendo que al tirar vosotros de carrera él ha tenido que que irse y cortar más no que lo hayáis tirado vosotros que con el ruido este no te entiendo muy bien pero no yo creo que ha servido para que él arriesgaría más de la cuenta ¿no? y quizás no bajaba lo seguro que debería y bueno al arriesgar él un poquito más pues en en alguna curva de biopatía ya vio caer ya te he dicho antes que estaba súper peligrosa la bajada a mí se me ha ido unas cuantas veces la rueda de adelante y de atrás y atrás pues si querían cogernos tenían que ir más rápido que nosotros y entonces han arriesgado más y es normal es una pena ¿no? pero 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 esa ha sido la carrera que que hayan tenido mala suerte y haya caído gracias Iñaki adelante compañero ya vean ustedes lo bien que se explica con la bicicleta y con la palabra lo cierto es que ha hecho una crónica perfecta de lo que fue el instante crucial de esta jornada en el descenso de la cobertoria y como les decíamos antes el terrible valor que la ha hecho a Tony Rominger para ganar esos 44 segundos en la línea de mes vamos a ir repasando ahora clasificaciones en la de las metas volantes Hendrik Redan se ha puesto por delante de Javier Mauleón con dos puntos de ventaja como para no poder atacar y conseguir la etapa Lale buenas tardes hola buenas tardes pues sí la verdad que ha rodado muy fuerte los últimos kilómetros era un terreno que no beneficiaba en nada a un grupo porque bueno aparte de algunos kilómetros ya nos cabía después de la cobertoria pues lo demás era subir y bajar carretera con muchas curvas el piso muy resbaladizo y Rominger es un hombre que se desenvuelve muy bien en carreteras mojadas y bueno ha sido prácticamente imposible cogerle muchas precauciones por lo tanto no solo en los hombres de la malla sino en todo ese grupo perseguidor pero lo que quizá nos ha extrañado un poco es que hombres de reconocido prestigio en la escalada como puedes ser tú hayáis tardado tanto en lanzarle el ataque a Tony Rominger en el ascenso al alto del Naranjo ¿qué pasa? las puertas ya no daban para más no, no es que no daban para más la verdad que el Naranjo pues es una subida corta se sube con mucho desarrollo y Alex Zule pues ha subido fortísimo nos hemos visto muy muy obligados detrás de él prácticamente pues casi apenas podíamos seguirle porque él lo ha dado todo hasta allí le han llevado sus compañeros hasta el pie del puerto y él lo ha dado todo y cuando se emplea a fondo es muy difícil seguirle entonces yo he estado aguantándole sabía que en el último kilómetro es lo más duro y más un terreno para un escalador y ahí es donde me he decidido ya arrancar pero antes era imposible mucha gente se pregunta Lale ¿por qué no han colaborado los hombres de la Maya con los de la ONCE en la persecución de Rondingar? bueno en principio nosotros hemos pillado cuando nos han cogido los hombres de la ONCE ha sido justo al coronar el anteúltimo puerto y desde allí hasta Oviedo era una bajada una subida y una bajada la verdad que no era un terreno para ir a relevos gente o sea varios corredores era un terreno muy difícil y por otra parte los hombres de la ONCE iban muy muy fuerte y era muy difícil relevarles y bueno luego por otra parte estaba pendiente del triunfo de tapa nosotros ahí ya no teníamos nada que ganar ni que perder en la general y si podíamos ganar la etapa pero para ganar la etapa tal vez hubiera sido conveniente el planteamiento previo de que ayudarais a una persecución para alcanzar a Rondingar si pero ya digo que el terreno era muy malo porque nos han cogido en el alto del padrún y era bajar una bajada muy peligrosa que es la del padrún empalmaba directamente con la subida de la manzanera o sea que no se podían dar relevos y luego pues tanto Montoya como Oliverio Rincón se han vaciado en los kilómetros antes del padrún y al final venían muy justos de fuerza ya digo que no era terreno para haber tirado si hubiera sido llano seguro seguro que hubiéramos tirado pues si veníais como veníais y no cogíais a Tony Rominger como debía venir Tony Rominger para que no le cogierais Tony ahora buena buenas tardes buenas tardes vaya etapa ¿no? mucho valor sobre todo mucho valor mucho valor fue muy contento sobre todo con el trabajo que tiene aquí me agradezco mucho nos ha contado él como se produjo hace unos instantes lo entrevistábamos como se produjo todo el ataque bajando la cobertoria la verdad es que es un poco una pena que esto se produzca a raíz de una caída o tal vez vuestro ritmo hizo que se cayera el propio al estudio tuvo que arriesgar demasiado ¿no? yo no sabía que había caído pero yo la bajada es bastante buena bajista si yo le digo con capucho en esa bajada le digo aquí en mitad con tres minutos porque la bajada es un poco regular sin riesgo si, si, si si bajas con Indurain pues un poco más o menos lo mismo ¿no? como cuando Indurain vamos a ver la caída de Stule por cierto si te parece Tony para que todos sepamos cómo se produjo esa caída del corredor de la 11 Alex Stule es la bajada de la cobertoria ahí está este es el instante de la caída cuando bajaba completamente solo el resbalón que le pegó las ruedas de la bicicleta y cómo se fue al solo además se ha hecho daño y ahí comienza bueno pues su recuperación ya llega el coche de su equipo y la verdad ha sido una caída Tony bastante rara ¿no? si es rara porque estaba solo ninguno estaba con él ¿qué te parece a ti Cubino? también una caída bastante rara ¿no? bueno yo creo que él ha empezado a pedalear un poco pronto cuando todavía iba inclinado en la curva y también a lo mejor la raya de la carretera la raya blanca que resbala más que el asfalto pues ha propiciado esa caída ¿no? la raya está bajada despacitiva a ver a ver llega en este momento de Stule aprovecha porque vas a verte cayendo al suelo mira y ahora cojeando además el distanto de la caída ¿no? ¿yo pienso? 6 años si también pienso que he blocado la rueda adelante ¿cómo fue la caída? ¿qué te pasó? no lo sé la curva es un poco rápido antes un poco miedo es muy muy peligroso de carretera con agua todo gente un poco distancia no lo sé un segundo dos ruedas fuera ahí está ahí está otra vez Alex te hiciste daño además porque vienes un poco cojeando ¿no? el golpe que te has dado en el trasero ha sido fenomenal ¿no? sí no sé ¿y de la etapa qué opinas Alex? el trabajo de los hombres del CLAS de St. Rominger ha sido valiente decidido y hoy ha hecho mucho para ganar la vuelta ¿no? sí mucho trabajo de CLAS hoy después también mis compañeros muy bien Eric Broeckin Miguel Ángel Leonis Brunel muy bien que trabajo después por mí pero es mucho mucho agua es difícil de curvas es mejor solo adelante un pequeño grupo atrás Alex ¿cómo ves ahora tus posibilidades después de haber perdido ese tiempo estar ya a un minuto 17 segundos de Tony Rominger ¿sigues con moral? ¿sigues con confianza? sí moral no pasa nada es un caída pero es es quizás la caída que duela más sea la del tiempo no la física sí pues sí se curó más de tiempo pero es no terminado pero ahora Tony más segundos a mí otra vez es buena posición por él pero domingo es terminado anoche vamos vamos a ver otras otras imágenes de tu caída porque parece que te echabas mano a una costilla ¿cómo tienes el cuerpo en estos momentos? ¿qué es lo que te duele en estos momentos? yo con un momento mucho calor de culo con de del asfalto del golpe sí una electricidad electricidad pero después yo no he visto mi bici mi bici abajo de de flores debajo de la tarta se ríe Tony Rominger Tony por cierto siempre ha dicho Tony Rominger que creía que esos 33 segundos que tenía la ventaja le bastarían al final para ganar la vuelta a pesar de lo cual todos pensábamos que hoy Tony Rominger iba a atacar al exule no estabas tan seguro y ahora ya lo estás más de que con esa ventaja vas a ganar la vuelta ahora son de seguro sí hasta ahora no hasta ahora es difícil 33 segundos no es mucho puede un pinchada una caída también en la control puede pasar mucho pero antes 45 kilómetros pienso que Alex Tully no me supra mucho y cada año no más 15 segundos pero ahora son mucho más seguros para tratar de él un minuto 17 es suficiente Juan Fernández repetía incansablemente además lo escuchábamos cuando se dirigía a Tony Rominger durante la transmisión en el directo en el solo te van a quitar un poquito de ventaja en el descenso y en el llano pero cuesta arriba vas a conservarla al final se cumplió reja tabla porque desde que ya se acabó el descenso de la cobertura en el que la ventaja era en torno pues a un minuto y pocos segundos desde ahí Rominger siempre fue manteniendo esos 44 45 46 segundos con los que al final ha llegado la línea de meta sí yo era consciente de ello atrás yo sabía que venían en un principio Zule, Breuquín y Alaver venían muy fuertes venían tirando muy fuertes y donde posiblemente le podían quitar algunos segundos tenían el terreno llano ya que en las subidas y en las bajadas sabía que no le podían quitar ni un solo segundo porque Tony iba muy muy fuerte mi miedo tal vez era ese al bajar el último puerto por las calles de Oviedo pues que atrás pudiesen venir organizados sobre todo los corredores de la malla y le pudiesen quitar algunos segundos y entonces peligraría porque con 35 o 40 segundos no pero con 15 segundos si lo tienen a la vista si lo ven ya es mucho más peligroso pero bueno afortunadamente le ha hecho una carrera sensacional ha sabido vaya valor que le ha echado en el descenso de la cobertura sí ya lo hizo efectivamente en todos los descenso ya lo hizo el otro día en el portillo de la CIA donde marchó con una seguridad bajando impresionante hoy habíamos comentado esta mañana de la peligrosidad que tenía la bajada y que era una bajada que hay que tomarla necesariamente en cabeza a ponerse el primero segundo tercero para bajar con más tranquilidad eso a él siempre le motiva más el que vaya adelante el que vaya primero y bueno ha abierto un hueco en la bajada que le ha sido suficiente para abajo entablarse ya la batalla de persecución de los de atrás contra Gastón que ha hecho un trabajo sensacional a Toni sensacional maravilloso ya lo decía el propio Toni Rodinger que lo viñaki ha sido hoy sensacional bueno pues vamos a vamos a entregarle el tercero el tercero de la temporada el tercero de la vuelta para Toni Rodinger por su triunfo aquí en el alto del Naranjo además triunfo en casa Toni has visto cómo estaba la gente qué expectación yo creo que en toda la vuelta hemos asistido en todas las ciudades donde ha llegado las salidas muchísima gente pero creo que como aquí en el alto del Naranjo ninguna ¿a ti qué te ha parecido la gente animando aquí la victoria del Clash Cajas Tour en casa fíjate impresionante también para mí hoy es la primera vez que he visto casi mucha gente y sobre todo cuando le he caído yo en un momento no oías nada sí sí una impresión estaba muy impresionante yo pienso que aquí la gente me anima más que triste creo que no tiene nada que envidiar a una de las mejores etapas del tour ¿no Juan? cuanto ánimo de público la verdad es que ha sido impresionado en cuanto ánimo de público chapó y de ahí pues yo creo que en la dedicación en dedicarle esta historia a toda la asistencia estudiana yo creo que hoy Asturias ha vivido un auténtico espectáculo de ciclismo una batalla impresionante de las que crean y hacen afición yo creo que el espectáculo se ha visto hoy y creo que ha sido la batalla más importante de toda la Vuelta de Ciclista España la de hoy lo que yo sí puedo decir de Tony Rominger supongo que tú ya lo sabes y lo sabe todo el mundo es que es el auténtico favorito a pesar de ser suizo como es el jefe de filas del Clash Cajastur que es el equipo de Asturias todo el mundo está en Asturias deseando que Tony Rominger gane la Vuelta y hoy han venido todos a la carretera para demostrarse aunque me parece que ya ha dado un paso importante para conseguirlo fíjense cómo está la carretera con la gente que está empezando a bajar en estos momentos cuando son las 6 menos 4 minutos de la tarde y afortunadamente para ellos ahora no llueve tanto y esta fue la subida a Tony Rominger como si estuviera en Suiza vamos como si estuviera en casa el público están muy buenas imágenes estoy muy contento no puede decir nada estás emocionado de verdad estás emocionado sí mucho es el espaldarazo definitivo que le hacía falta quizá a Tony Rominger ese minuto esos segundos preciosos que yo creo que le van a dar una tranquilidad para la compara de pasado mañana ahora tengo un minuto y 17 segundos es suficiente puedo correr mi carrera también si pierdo 30 segundos no pasa nada porque puedo partir con mi ritmo y llegar a Santiago así de contundente se muestra Rominger y Zule como lo está aguantando aquí estoicamente como está soportando todo esto que estamos diciendo sobre que si la vuelta ya es para Rominger ¿tú qué opinas? ¿tú opinarás que todavía vas a echar el resto en la contrarreloj ¿no? sí por mí es muy bueno vencer antes yo ganaba dos etapas muy muy contento por mí perder o ganar es bien o no es malo yo antes no he visto con de Cuba no un un placer de podium o adelante es muy bien tres semanas con con fuerza con mí de encima test por Bokman efectivamente yo creo que para ti esta vuelta es un test importantísimo para el resto de tu carrera deportiva te has demostrado a ti mismo que puedes hacerlo bien en una carrera de tres semanas esto es muy importante para tu futuro ¿no? sí es importante un año pasado salí de la vuelta pero solo nueve etapas después cansado morso un año más entonces un 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 paso más yo contento con salir de la vuelta a toda la hora para que se va a ir un poquito triste de esta vuelta es la ley porque no te vas a poder llevar tu victoria de etapa ¿no? bueno la verdad que ya para mí es imposible ya las dos etapas que quedan yo no no puedo conseguir el triunfo pero no me voy triste ni mucho menos estoy contento porque he tenido una regularidad durante toda la vuelta que a lo mejor no había tenido otros años he estado ahí colocado en el tercer lugar desde el principio de la vuelta y por esto es por lo que ha sido muy difícil para mí conseguir un triunfo de etapa ¿no? pero este tercer lugar pues la verdad que me deja contento y bueno también estar detrás de dos corredores como son Antonio Rominger y Alex Zoulet para mí es una gran alegría yo creo que debe de estar orgulloso la Lecubino pues aquí están con nosotros los tres hombres que casi con toda seguridad van a ocupar el podio ya bajo la pancarta del alto del padrún Tony Rominger el cronómetro en marcha desde aquí 20 kilómetros y 700 metros para el líder de la carrera para el hombre que está atacando a su máximo rival Alex Zoulet que mantenía la última referencia en un minuto vamos a ver cuando se pase por la cima del padrún cuál es la ventaja que mantiene Tony Rominger que afronta ya el descenso difícil peligrosísimo de este alto del padrún Carlos de Andrés y la verdad es impresionante ver cómo está vibrando la gente el público que está en la carretera al darte cuenta de que el propio líder es el que está atacando y el que está marcando el ritmo en esta parte final de la etapa que transcurre toda ella por terreno asturiano es que es el jefe de filas del Clash Cajastur que es el equipo de Asturias y aquí en la meta cuando la gente se enteraba también de que Tony Rominger había atacado atención fíjense cómo tiene que tomar la curva casi se ha salido de esa curva 51 segundos la ventaja que sigue manteniendo Rominger con respecto al grupo en el que ahora están ya todos los corredores de la 11 y también los hombres de la malla la situación de carrera por tanto está bastante más clara después de esos muchísimos cortes que se produjeron en el descenso de la cobertoria y ahora ya pues la situación está clara Rominger por delante el líder lanzando el ataque y por detrás defendiéndose como pueden los hombres de la 11 con Alex Tuller recuperado ya de la caída sufrida hace unos kilómetros 20 kilómetros para el final observamos el peligroso descenso en el que prácticamente tiene que quedarse clavado Tony Rominger en cada una de las curvas ahí en cualquier caso va a bajar bastante más cómodo Tony Rominger que el grupo que le persigue Carlos es que el descenso está lleno de curvas cerraduras que obligan prácticamente a parar además de la sensación de que hay algo de aceite en la carretera porque se ven muchísimas manchas y ahora llueve con mucha intensidad la verdad es que duele en las gotas de lluvia buen seguro que Tony Rominger estará sufriendo en este rapidísimo descenso era una buena carretera para aprender a conducir siempre lo fue la del Padrug y en este momento es auténticamente peligrosa como está diciendo Carlos de Andrés esa pequeña grasa el aceite que puede encontrarse en estas curvas convierte en pues del conjunto de la 11 mientras que el trabajo realizado por Iñez Girastom y Tony Rominger ha sido auténticamente sensacional aprovechando esta circunstancia de carrera desagradable indudablemente pero que sucede muchas veces que fue la caída de Alex Zulen los hombres del PLAS han lanzado un ataque definitivo con un Tony Rominger fenomenal al que le ha ayudado extraordinariamente bien Iñaki Gastón en el descenso de la cobertoria que era algo como jugarse la vida porque además de ser muy peligroso habitualmente hoy con la lluvia que está cayendo aquello era pues una auténtica pista de patinaje y el riesgo que entrañaba el descenso realizado por Rominger y por Gastón era auténticamente importante también para todos los corredores existía ese riesgo pero el ataque lanzado por el líder de la clasificación general todavía tiene mucho más significado y estamos con Juan Fernández hablando con Rominger un minuto de lado Rubino Montoya Oribeiro Zule Leuquín y otro más un minuto pero aquí ya no te quita el tiempo abajo en el plano te han quitado porque venía con fuerza aquí ya no te van a quitar para que indivine a tus pasos que pueden mantener perfecto hemos escuchado todo lo que Juan Fernández le acaba de decir a Tony Rominger las indicaciones de los que vienen detrás ese minuto de referencia que señalábamos y le ha dicho que aquí ya no le van a quitar terreno que aquí ya no le van a quitar ventaja que naturalmente en el terreno cuesta abajo era mucho relevante y por eso perdió parte de la ventaja que tenía pero a partir de este momento el propio Tony Rominger puede hacer lo que él crea oportuno porque debe mantener esa ventaja veíamos la cara de Juan Fernández que refleja toda la tensión que se está viviendo en estos momentos en la decimonovena etapa de la vuelta a España se está viviendo uno de los instantes fundamentales para el desarrollo de la carrera Rominger y Zule se están jugando la vuelta en estos momentos ahí tenemos Alex Zule tirando su compañero de equipo Eric Breukin un minuto lleva perdido este hombre que en la general se encuentra tan solo a 33 segundos y que de llegar así al final de la etapa quedaría todo Herminio Díaz Zavala como Alberto Lelis Barrutia marchan por lo tanto Miguel Ángel Martínez Torres Johan Bruynell y Eric Breukin los corredores que están metidos ahí atención Juan Carlos Rivera porque en la parte delantera se ha ido ya solo Tony Rominger Carlos Daniel así es así es el señor ha dado por concluido su trabajo en el llano ha tirado fortísimo del corredor Tony Rominger bastante evidente que probablemente cuando iniciara el puerto no iba a poder mantener ese ritmo pero vamos a ver la situación de carrera así pues con Tony Rominger en cabeza y el grupo del equipo Seguros Amayas que puede alcanzar en algunos kilómetros a Tony Rominger que se ha quedado ya solo por el momento el líder de la carrera al ataque con 48 segundos de ventaja según la última referencia que hemos podido tomar sobre el grupo perseguidor integrado por Montoya Rincón Aparicio Cubino los cuatro corredores que dirige Javier Níñez y Pedro Delgado está ascendiendo ya Tony Rominger el alto del padrón desde cuya cima quedarán 21 kilómetros para el final ese es Iñaki Gastón que acaba de abandonar la compañía de Rominger y ahí están se han quedado tres corredores Neil Amaya Cubino Montoya el otro el otro Oliverio Rincón y Pedro Delgado Vicente Aparicio se ha quedado descolgado y por tanto la situación de carrera en estos momentos en la ascensión al padrón en primera posición Tony Rominger un poquito descolgado a punto de ser neutralizado por este grupo en el que está tirando Lale Cubino se encuentra Iñaki Gastón a continuación Cubino Montoya Delgado y Rincón ahí lo están viendo y por detrás el grupo del líder el grupo de Alex Zulem en el que ha encontrado el trabajo y la colaboración de muchos de sus compañeros que están realizando un fenomenal trabajo para llevar a ese hombre que lleva el maillot verde que es el segundo de la clasificación general hacia adelante vamos con nuevas referencias Tony Rominger primero a 47 segundos el grupo de Cubino Rincón Montoya y Delgado y a un minuto y un segundo el grupo de Zulem las diferencias por tanto están siendo reducidas por los corredores totalmente fuera de tener alguna posibilidad de triunfar en la Vuelta a España está a punto de enlazar el grupo de Zulem con el de Montoya Cubino Rincón Pedro Delgado e Iñaki Gastón un fenomenal trabajo que está realizando ahora en terreno de Scenso Oric Breuque llevando hacia adelante a Alex Tuller y a punto de conectar con el grupo en el que siempre la Udelino Cubino está manteniendo la primera posición aquí se están jugando muchas cosas parece que ataca Cubino de momento lo que pretenderán es descolgar a Delgado y también a Iñaki Gastón porque el resto son los tres compañeros en el equipo Amaya el equipo Amaya y el equipo Clasca-Hastur los dos más fuertes de esta Vuelta a Ciclista 1993 que están volviendo a dejar escrito sobre las carreteras de Asturias el bonito duelo que están manteniendo en estas últimas jornadas hoy Tony Rominger ha querido coger segundos a Alex Tuller y aprovechó la circunstancia producida para atacarle quieren ganar la etapa los hombres del Clasca-Hastur no le va a estar Tony Rominger con llegar de amarillo quieren ganar aquí como el año pasado lo hizo Javier Mauleón en la cima del Naranjo pero Cubino los Amaya también quieren ganar Cubino ya sabe lo que es el resto de aquí en la etapa de Vuelta a España y también en la subida al Naranjo y quiere el corredor de Dejar conseguir su primera victoria en esta Vuelta Ciclista del 93 se ha producido ya la fusión del grupo de Alex Tuller con la de los corredores de La Maya adelante Carlos Andrés a menos de medio kilómetro ya de la cima del puerto Tony Rominger cuando empieza a llover con mucha fuerza con mucha intensidad y de nuevo la carretera que va a volverse a poner muy peligrosa son carreteras muy peligrosas efectivamente lo era el descenso de la cobertoria y lo es todo lo que queda hasta el final además desafortunadamente está lloviendo aquí en el Naranjo se ha congregado una cantidad de gente que bueno es algo auténticamente inusitado yo creo que en un año de los que la Vuelta ha llegado aquí ha habido tantísimos espectadores presenciando el desarrollo de la prueba y es una pena que esté lloviendo porque eso desluce en cierta forma el sentido deportivo de la prueba y hace que sea súper peligroso para los corredores como ya el propio Alex Tuller ha podido comprobarlo va a pasar ya décimo novena de la Vuelta de Tiquista España adelante buenas tardes muy buenas tardes cordiales saludos desde el Naranjo ahí están viendo a Iñaki Gastón y Tony Rominger líder de la clasificación general en estos instantes estos dos corredores del Plasca Jastur son cabeza de carrera al paso por Mieres 27 kilómetros para la conclusión todavía no han llegado a Mieres aproximadamente unos 30 kilómetros deben de ser todavía para la conclusión de esta etapa de esta décimo novena etapa de la Vuelta a España que como decía Jesús Álvarez está teniendo una repercusión y una trascendencia auténticamente significativa porque en el descenso de la cobertoria se cayó Alex Tuller y en la última referencia tomada transitaba con dos minutos de retraso sobre el líder de la clasificación general el trabajo que está haciendo Iñaki Gastón es auténticamente sensacional se han jugado la vida en el descenso tanto Gastón como Rominger y de momento están consiguiendo esa ventaja que puede ya de una forma definitiva sentenciar la Vuelta a España del 93 a su favor este es el segundo grupo que transita a un minuto son cuatro corredores del conjunto Amaya y uno del Banesto Pedro Delgado con ellos Vicente Aparicio Jesús Montoya Laudelino Cubino y Rincón y Oliverio Rincón han pasado a 48 segundos estos cinco corredores de Antonio Röminger e Iñaki Gastón a continuación venía otro grupo en el que venía el Chormauri con algunos otros corredores y más atrás el grupo en el que los hombres de la once están ayudando como pueden a su líder a Alex Tuller que desgraciadamente le tienden a sufrir una caída que está haciendo variar de alguna forma el desarrollo de la vuelta acabamos primero hoy con la moto 2 Juan Carlos Rivero Juan Carlos Rivero atención si decíamos saludos muy buenas tardes estamos con el grupo donde marcha el equipo de la once donde está metido Alex Tuller que tiene a cinco compañeros ha bajado un tanto la referencia con respecto a Röminger y Gastón cuando están iniciando ya la ascensión al penúltimo puerto del día la última referencia es de un minuto siete segundos aquí con Alex Tuller aunque ahora se descuelgan tanto